Música Estamos en la fiesta nacional por excelencia y trataremos de llenar sus sentidos e imaginación con lo mejor del deporte nacional por excelencia. Acompáñenos. Las actividades del campo fueron implementadas para crear al deporte de la charrería al tomar nueve suertes. Se conforma de nueve ejecuciones, nueve suertes. La primera de ellas se le llama cala de caballo. La segunda suerte serían los piales en la manga, que consiste en tomarle por los cuartos traseros a la yegua o al caballo y detenerlo a la cabeza de la silla. Posteriormente nos vamos a lo que es la suerte de las colas. La siguiente suerte, que también es una suerte muy bonita, que es el jineteo de toros. Posteriormente a esto, viene una de las suertes más campiranas, que es la famosa terna. Después de esto viene el jineteo de yegua. Y después de esto viene la famosa y conocida suerte reina de la charrería, que son las manganas a pie. Después de esto ya vienen las manganas a caballo. Y finalmente, la última de las suertes, que es el paso de la muerte, a donde dicen que las mamás y las novias en el heraderío están pidiéndole que esta suerte termine. Se tiene un reglamento a nivel nacional, en donde se califica al charro y al caballo, pues ambos son uno solo, por lo que los jueces ven desde la vestimenta, comportamiento en el interior del ruedo y la ejecución. Esta es la hoja de calificaciones que tenemos por parte de la Federación Mexicana de Charrería, en la que vamos anotando el evento en el que vamos a participar, la hora que estamos iniciando, el nombre del equipo, el nombre del capitán que es muy importante porque es el que tiene derecho a ir a reclamar o aclarar una puntuación en dado caso que se le haya dado mal. Alguna gente dirá que es súper aburrido, que tal vez hay un maltrato de animales, pero sin embargo, estos animales fueron creados precisamente para este deporte de la charrería. Chiapas es el número 18 con más agremiados ante la Federación Mexicana de Charrería. Se cree que en cada municipio hay de dos a tres lienzos, pues tan solo en la capital son cinco, de los cuales tres son techados, por lo que en el Congreso y Campeonato Nacional Charro se espera un buen papel por los equipos locales. Con imágenes de Christopher Kanter, Gerardo Ruiz, 10 Noticias.